Esto me ha titulado así, Miguel Ángel Roncino, a raíz de unas charlas que tuvimos el año pasado en el taller y ahora con motivo de la muestra. Los médanos son unos arenales que hay cerca de Morse, donde yo he nacido, o donde yo me crié. Y cerquita de Morse está el lugar donde mis padres hicieron sobre un médano su casita. Y bueno, todavía la conservamos. En un comienzo salía a las plazas, o en el patio de casa, o en cualquier lugar, copiando del natural. Pero te diría que a partir del 2001, 2002, logré sacarlos de adentro. Y pinto cuando estoy inspirada. Ahora, generalmente, los temas son recuerdos o algo que me impacte, algún personaje, alguna situación que me impacte. Y bueno, de ahí sale un cuadro. Y antes usaba más materia, ahora un poquito menos. Los de tamaño más grande que tengo son estos dos. Nunca había pintado en ese tamaño, porque me veo un poco limitada para manejar. Pero me gusta pintar en grande. ¿El taller con Roncino cuánto tiempo hace que lo hice? Y desde el 2012, hice los cuatro años. Y este año no me tomé el año de vacaciones, sí, sí. ¿Es la primera vez que los expone o ya hizo alguna exposición? El año 2010 hice la primera muestra individual, acá. Sí, también. ¿El tema era otro? Y el tema era más o menos, siempre gira en torno a esto, y no me acuerdo qué título tenía la muestra, pero sí, estos temas son los que más la atrapan. En el 2010 ya tenía, por ejemplo, algunos que hay acá, son del 2004, 2005, fueron los años más fructíferos, creo. En ese entonces yo pintaba en mi casa y venía cada tanto María Orcine a hacerme la clínica y bueno, la verdad que fueron los mejores años. Y hay unos cuantos de esa época. Los últimos que he hecho acá en el taller de Roncino están de abajo, sí.